¿Qué pasa con Marcelo Ebrard? Bueno, se espera que hoy haga un anuncio sobre su futuro político. Hace justo una semana informó que a partir de hoy formalizaría el movimiento político que encabeza, conformado por más de medio millón de personas y que iniciaría también un recorrido por el país.